¡Que viva Nuestra Señora de Fátima! ¡Que viva la Virgen de Fátima! ¡Que viva Nuestra Señora de Fátima! ¡Que viva! ¡Aplausos a Nuestra Señora de Fátima! ¡Que viva la Virgen! De esta manera fue recibida la imagen peregrina de la Virgen de Fátima en Arquidiócesis de Managua. En este momento queda aquí en la catedral, a partir de hoy hasta el día domingo y el día martes 8 comienza la peregrinación por las parroquias de la zona oriental. ¿Cuántas parroquias aquí de Managua va a visitar? 118 parroquias, todas las parroquias de la Arquidiócesis las va a visitar, así que ya tenemos una calendarización que se las vamos a dar a conocer a través de la Vicaría de Pastoral. Esta imagen viene directamente de Portugal, peregrina en el mundo. Hay 7 imágenes que han salido de Portugal y se han distribuido por diversas partes del mundo. Esta imagen vino a Nicaragua y ha recorrido todas las diócesis de Nicaragua y prácticamente aquí en la Arquidiócesis cierra con broche de oro porque ya ha estado en las otras diócesis. ¿Viene la diócesis de Ciudad? Ahorita sí, hoy a las 6 de la mañana, el Monseñor Isidoro celebró la Santa Misa en su catedral y salió para la madera. Entonces tuvimos el encuentro, él ya se regresó para Ciuna, así que fue un recorrido bastante grande. ¿Primera vez que viene la imagen o ya en ocasiones anteriores la han recibido? Si tú sabes cuántos años tengo yo, hace 73 años vino la primera imagen. Yo tenía 6 meses de nacido cuando la imagen de Fátima vino y esa imagen quedó aquí en Nicaragua, quedó en la Arquidiócesis y se le rinde el culto en la Iglesia Santana. ¿Hay una petición especial, Cardenal, para la Virgen de Fátima en estos tiempos? En primer lugar, pues como madre, creo que la presencia de ella es una manifestación de amor y una invitación a la unidad entre todos los nicaragüenses porque ella es madre de todos, sin diferencia ni distinción, para los chiquitos, para los grandes, para los adultos. Así que es un momento en que orar en silencio al Señor para que Él nos dé la gracia de no romper, no hacer confrontaciones, sino más bien promover la paz y promover la unidad entre todos nosotros. Los fieles católicos, haciendo eco de los mensajes de Nuestra Señora, pidieron por la paz de Nicaragua y el mundo. Es linda, linda, porque ella, la Virgen, nos está dando a todos nosotros en Nicaragua. Una misión de paz. La que lleva paz, paz es lo que queremos ver. Recemos el rosario en familia para que así podamos nosotros convertirnos y agradar a Dios y cambiar de actitud en un mundo que está tan polémico, con tanta ideología, con tanta falta de amor, con tanta humanidad. Un signo de unidad. Exactamente, así es, que todos vivamos como hermanos, es el mensaje que nos viene dejando desde todas sus apariciones en Fátima en 1917, que recemos el rosario, que seamos constructores de paz, nos dijo aquí en Nicaragua, en los años 80, en Nuestra Señora de Coapa. Pero no hacemos caso, ¿verdad? Desde la familia tenemos que procurar vivir en unidad. Marcos Medina, Noticias 12.